Exactamente, quien no habrá tenido sin dudas un buen día, es una joven estudiante a quien le asaltaron en LUC, que el compañero Francisco Ortiz tiene todos los detalles de este hecho tempranero. Fran, buen día. A ver Fran, ¿nos escuchás? Ahí está el compañero Francisco Ortiz, aparentemente está con la víctima, esta jovencita que estaba esperando el bus en un barrio de Luque, cuando las imágenes son contundentes, estos dos delincuentes llegaron para asaltarla, uno hace de chofer y el otro baja con una mochila ya puesta a estirarle lo que ella tenía también, no sé si era una cartera o una mochila, pero ahí creo que Fran ya nos escucha. Fran, buen día. Muy buenos días Patricia, asimismo estamos ya aquí en la zona de Luque con respecto a este asalto que se da durante la mañana de ayer, la víctima, una estudiante que salía aquí de su casa, estamos específicamente en lo que es la compañía, vamos a mencionar el nombre de la compañía, Itangua, Itangua, ella salió de su casa para poder ir hasta una parada de buses que está aquí a media cuadra, llegó en la esquina y en ese lugar fue asaltado, asaltada por motochorros que la despojaron de su cartera, vamos a conversar ya en estos momentos con la víctima para tener más detalles de lo ocurrido, si es menor también, vamos a respetar la identidad de la menor para poder, si te puedes colocar ahí por favor, justamente vos ayer salías bien temprano, aproximadamente a esta hora de tu casa para poder ir a tu colegio. Sí, a esta hora prácticamente como comento, hay tres horarios en la cual a mí me queda bien el segundo horario, porque el primero es muy temprano ya para mí, prácticamente es todavía oscuro y da miedo también, entonces el segundo... ¿El colectivo? El colectivo, hay tres horarios en la cual en el segundo horario yo me iba a ir para que me pueda quedar bien y llegar bien otra vez a mi colegio y bueno, yo bajé normalmente, como en una zona muy tranquila, una zona muy... nunca hubo problema, nunca hubo asaltos, yo bajé, pero bajé sola y era muy silencio esa zona, en la cual yo bajé y me quedo ahí y cuando estaba viendo que la señora estaba limpiando su casa, entonces yo me quedo junto a ella, me acerco más junto a ella y le digo que voy a estar con ella y estábamos hablando y pasa así la moto pero ella tampoco no me dice de atender nada porque no le llamó tampoco la atención en ningún momento a ella, pasó de largo luego el primero y él me vio que yo estaba parada ahí con mi mochila nomás y ella me estaba hablando y de repente así viene la moto pero yo tampoco me... como eran así unas gentes así normales, gente que era para trabajar, bueno, así me viene y ahí ya salta él de la moto y me dice, asalto, me apúntalo con la pistola y yo lo que tenía más miedo era que él dispare y empiezo a gritar y bueno, me estironeó a un lado mi brazo porque mi mochila no salía, ¿verdad? entonces yo lo que hago como mi celular estaba guardado hacia mi izquierda, tiro el celular hacia abajo y no veo el celular que yo tire, entonces yo me empiezo a forcejear pero después ya tipo me llevo, o sea tipo me echó y se fueron, llevaron lo que era la mochila nomás y se fueron y en las mochilas había cuadernos y calculadora y cartuchera. ¿Este es el celular que vos tenías de mano? Sí, este era el celular que yo tenía en mi mano en la cual yo tiré porque es también un elemento de estudio en la cual yo utilizo también, utilizamos también en el colegio. ¿Este mismo grupo, esta misma dupla de motochorros ya había asaltado a otras personas por la zona? ¿Tenemos entendido? Sí, por esta zona yo llegó a asaltar el día del domingo a la tarde, cuando un muchacho estaba yendo a cargar minicarga, dice, y le reconoció que eran la misma persona en la cual asaltaron y yo no sé qué valor le llegaron a quitar a ellos, pero... ¿El susto que queda ahora también? Sí, la verdad que queda un susto, da miedo. Yo, por ejemplo, en este momento no puedo escuchar moto, me hace temblar todo o miro todo, luego tipo estar pendiente en este momento porque te quedas traumada prácticamente y gente así que están así con casco, cosas de eso, no puedo mirar, me da miedo, tiemblo todo. Eso es lo que me está pasando en este momento. Sí, terrible el testimonio. Vamos a hablar con la abuela, aquí con la abuela justamente, Doña Amba, ella para... Y tú, ¿cuál es la nieta? Ah, sí, y tú, y tú. Sí, porque viste que ella al salir de acá me pidió la bendición, que siempre ella hace esas cosas. Entonces yo le di y se fue. Y yo me quedé otra vez acostada. Eso es lo que le estoy diciendo, me quedé mal allá en la mañana. Mal me quedé porque más grande me asusté. Después escuché que la puerta se abrió otra vez. Abuela, socorro, ¿qué te pasó? Me asaltaron. ¿Y tu teléfono? Mi teléfono no. Se le llevó su mochila y los cuadernos que están en su mochila. Eso es lo que se le llevó todo. A pesar de las pocas cosas que te llevaron, queda la sensación de inseguridad, el susto también. Exactamente, así mismo, el susto que llevamos. Pero ahora, por ejemplo, ella no quiere salir más luego. Entonces yo le llamé a la profesora y le hablé. Y me dijo, no te preocupes, señora, vamos a solucionar eso. No te preocupes. Sí. ¿Y tú? No, y tú. Pero nunca pasa esas cosas acá. Este barrio es un barrio muy tranquilo que nosotros solemos. Inclusive ahora yo le dije, yo no puedo salir más ahora de frente a mi casa a sentar porque cualquiera te va a pasar por acá. Porque viste que hay mucha gente extraña ahora por acá. Anteriormente no. Y ahora pues hay mucho letamiento de aquí para allá y viene gente que uno no conoce de dónde vienen y qué clase es. Ese es el problema. Y ahora eso es lo que está pasando. El testimonio aquí de la abuela, de esta estudiante, compañero, que repetimos, se llevó un terrible susto. Ella iba para guardar el colectivo y en ese momento fue atacada por estos motochorros que la despojaron de su mochila. Bueno, Fran, espero que con los cuadernos y las cartucheras se pongan a escribir no debo robar o algo de eso, estos delincuentes que no se llevaron lo más preciado en este caso que seguramente lo que buscan siempre es el teléfono celular, sobre todo de una adolescente que no va a tener nunca mucho dinero en su cartera, Fran. Así mismo, y como lo decíamos también con la señora, a pesar de que no se llevan muchas cosas, queda la sensación de inseguridad y el temor también de la propia adolescente que tiene que salir a esa hora para ir a la escuela. Ahora prácticamente tienen que pedir permiso en la escuela. Es algo lamentable, pero que ocurre a causa de la inseguridad, Patricia. Es así. Fran, gracias por este informe.